¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! ¡Chargo Fostón! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón. Yo soy Chad y el día de hoy, muchachos, tendremos esta dicha de jugar una vez más este bonito juego de Super Mario 3, muchachos. Mi juego favorito, puedo decirlo de una vez, en el juego que me hizo conocer a Mario, tal cual, y que ahora lo respeto a Mario tanto, que me encantan todos los pinches juegos de ese canal. Y entonces, este pinche jueguito ya tiene, parece que no, bro, tiene más de 30 años, cabrón, más de 30 años, ¿qué demonios? ¡Ay, Juego de Super Mario! Más de 30 años ahí dando rol Mario por la vida, chingada. Nada más. Bueno, lo bueno es que aquí había otra, creo. ¡Che, che, che! Aquí había otra. Ah, este, este, esta... ¡Chinga! ¡Casi me chinga de nuevo! Esta, este, la colita esta... ¡Uf! Una innovación, muchachos. Pero, cabrona, ¿eh? Fue como meterle un pinche mega power-up a Mario, que hasta el día de hoy todavía surge, todavía surge aquí, muchachos. ¿Qué se pegaba? A ver... ¡Bop! ¡YES! ¡Vámonos! Ah, cabe, este, aclarar, muchachos, que la neta lo voy a jugar normal. Voy a tratar de no... de no rifarme tantos, este... ¿Cómo se llama? Bueno, no, más bien, no hacer, este, atajos y esas cosas, porque quiero disfrutar el juego como tal. Porque esta cosa ya es abranca y mil pinches, este... Bueno, no, mira, hay como tres o cuatro, no sé. Flautitas que te hacen saltar el nivel, pues la neta no, o sea, el chiste es acabar el juego como tal, como Dios manda, como el mismo Shigeru Miyamoto dijo, aquí, así quiero que lo acaben, así quiero que lo acaben. Así que así lo vamos a hacer, vamos, inclusive, a pasar el mundo cuatro, que casi todos nos saltamos, porque se puede saltar. El chiste es pasarlo al full, muchachos, al 100%, que se vea que tranza, ¿no? Que se vea que aquí tenemos power, que tenemos talento, muchachos, que tenemos de todo. ¡Opa! ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Aquí vamos por acá. Esperamos que este güey dispare el hijo de su madre. Aquí había una life. ¿Eh? ¡Ah, shit! Bueno, déjame ver. No me acuerdo qué había arriba. O sea, por muy pinche vago y lo que sean, pero no me acuerdo, la neta. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí puedo, ahí puedo, ahí puedo. ¡Opa! ¡Hijo de tu madre! ¡Eso! Espero que no vuelva a aparecer, cabrón. Ahí está. Todo tranquilo, todo tranquilo, todo correcto. ¡Echo, echo! En este jueguito, que ya, como les había dicho, que tiene más de 30 años esta madre, en este jueguirri, me tiene un chingo de power-ups. Pues esto, esto es lo que, lo que sí, lo que principal. ¡Chigao! Mente se buscaba en el otro Mario. Ah, mira qué bueno, me lo regresaron, qué bonito. En el Mario, no es que en Mario 2, este, como que se, dijeron, chinga, este juego, ¿quién lo conoce? Ay, pendejo. Qué, ah, qué imbécil. Va por andar todo distraído. Maldita sea. No pensé que iba a ser tan difícil, muchachos. Yo pensé que esto iba a ser pan comido. Yo presumiendo que éramos unos pro, que todo, nada. Nada, nada nos sale ahora. Pero sí decía, antes de que este hijo de su madre, bueno, todos se pusieron en mi contra, que el juego sí tuvo una evolución significativa. ¿A qué me refiero con esto? Que en el juego de Mario Bros. 1, pues ya vieron, ¿no? Es el normalito, todo tranquilo, todo... Ay, hijo de tu madre. Y entonces, en el 2 dijeron, pues hay que piratearnos este. Bueno, no, tenían los derechos, supongo, ¿no? Vamos a rifarnos este, nadie se va a dar cuenta, ¿no? El de Doki Doki, no me acuerdo qué chingo se llamaba. Pero era de un... de una feria o algo así, japonés. Sí, este que lo hicieron, o sea, realmente... Y el Mario 2 era el de los niveles perdidos que jugamos en el canal, muchachos. Estaba muy bueno. ¡Ay! Cabrón, lo maté, pero de pura calabaza. Y entonces llega este y dijeron, no manes, es que sí necesitamos ponerlo al tiro, señor Shigeru Miyamoto. Y dijo, pues hagan lo necesario. Yo estaba ahí, yo lo escuché una vez. Es cierto. Y entonces, pues salió este jueguito, pues bien coquetón, manche. La neta tiene mucho, mucho, mucha innovación para ese tiempo, ¿eh? ¡Vámonos a volar! Mucha innovación que los power-ups, por ejemplo, este, salió la colita, muchachos. Después sale un... un trajecito, ¿no? De los... ¿cómo se llama? De los que arrojan este martillito, muchachos. Que cuando lo jugábamos ahí con la bandita de los primos, todo eso. Bueno, por alguna pinche razón, un primo le llamaba traje de chunito. Se ve pa' la chingada qué carajos es eso. Pero para él era un chunito, muchachos. Este traje que el que tiene como... ¿cómo se llama? Ah, no, que no vamos a saltar nada. ¿Si era para saltar eso? Ah, pero nada más obteníamos la flautita, ¿verdad? No era... no era nada... ilegal, vaya. Y entonces este carnal hacía su traje de chunito, que es el que... el que es el del casquito que arroja... que arroja este... martillitos. Por eso les decía que la innovación de este juego fue muy cabrón. La habilidad de volar tan solo, muchachos. O sea, era así como... ¡Bum! O sea, te volaba la cabeza. Por eso se convirtió en uno de mis favoritos. Ya Mario World, pues, hizo... hizo todavía más cabrón esta onda, ¿no? Metiendo a Yoshi y todo el lado. Que según esto, Yoshi iba a estar desde el principio. Esta. Vale madre. Ah, el traje de ranita, por ejemplo. Está muy bueno para nadar así chingón. Lo que te digo, tenía mucha innovación este jueguito. Ay cabrón, este avanzaba. Y es por eso que es uno de mis favoritos. Y hasta el día de hoy lo juego con mucha pinche alegría. Además de que con mucho nerviosismo. El mismo con el que lo jugaba cuando estaba morro. Chao, chao. Ya me siento anciano. Pues tengo el pinche... Lo mismo que este juego. Ay cabrón. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Chinga! ¡Qué pena! ¡Furrr! ¡Rayos! ¡Rayos! Ahora chingate esta. Sin a pinche colita. Asaltar como pinche loco. Dijimos que lo íbamos a hacer completo. Dijimos que lo íbamos a hacer bien. Así es que... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que cumplir esta promesa. ¡Venga! Eso. Y aquí solamente por bajarme a hacer una pinche vida. Imagínate. Todo lo que... ¡Ay cabrón! No mido mi power muchachos. No mido mi power. Aquí creo que me dan... Ándale. Eso. Ya me siento más tranquilo. Más seguro. Más dueño de la situación. Ay, ahí arriba había una vidita. Abajo quién sabe. La verdad nunca me había asomado. ¡Ahí vale! Ahí está. Y en esta versión del... Del... Mario... En esta versión de Mario All Stars... La gente lo arreglaron bien chulo. Lo dejaron bien bonito muchachos. Bien pinche bonito. Miren nada más. Esos paisajes. Aquí no puedo hacer nada. ¿No? Bueno. Ahí te dejo. Date una vuelta. Date un rato una vuelta por ahí. ¡Hola! Necesito hacer 5 vidas. ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Shit! Nada más una, ¿no? Ah, demonios. Es que no corrí lo suficiente. No había para correr lo suficiente. ¡Eso! Señoras y señores, bienvenidos a la primera casita esta de... ¿Cómo se llama? De honguito. Donde nace, nace la frustración de un niño de 10 años que intentaba hacer un pinche honguito y no le salía, pero ahí va uno y dos y tres y cuatro. Nada más no, nada más no, nada más no. ¡Sí! Se ve que los años me han hecho más sabio, muchachos. Me han hecho más paciente para las cosas, ¿eh? Porque esta madre era la frustración andante, muchachos. Nunca sabía cómo hacerle. Era uno, dos, tres, vámonos, ¿no? A ver qué chingos salía. Ahorita ya vieron. Tengo una pinche... No sé más, me volví más ágil, supongo, ¿no? ¿O quién sabe? Ay, hijo de esa pinche madre. Espérate, 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 espérate. ¿Aguado? Esas pinches madres, ¿cómo me odian? Dame colita, dame una pinche colita. Vamos por la... ¿Quiere? Sí, va. Ahí está. Vamos, vamos, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¡Eso! Ah, hey, hay que señalar. No voy a usar las... Las flautitas. Ahí yo quiero irme tranquilo. Simplemente las agarré, pues, porque es más chido, ¿no? ¡Venga! ¡Woohoo! Sáquese. Aquí puede haber estrellitas. Híjole, tenía que ser antes de que saliera esa madre. Bueno, ahí está mi estrellita. Dijeron, ¿quieres estrellitas? Pues, toma, un chavo. Toma, me sobra una. Te la puedes llevar. Úsala con sabiduría. ¡Vámonos! Eso también... ¿Cómo se resbalaba con sus nalguillas ahí? Era épico. ¡Chinga, qué imbécil! Ah, creo que me confié demasiado, ¿eh? ¡Rayos! Sentí que tenía todo el poder, muchachos. Ya vimos que... ¡Qué triste! Es que no me acuerdo cómo era. ¿Aquí? ¡Ay! Nada, 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 nada. Tequi, tequi, tequi. La musiquita épica, ¿eh, muchachos? ¡Ah, sí, ya! Mira nada más. Así de fácil, muchachos. Así de sencillo. Tanta experiencia tenemos en este juego que... Sin acordarme. ¡Bum! ¡Sáquese! De una vena. ¿No? ¡Vámonos al siguiente mundito! Ya empezamos con las pinches plataformas voladoras como hace rato. ¿Qué es las que... ¡Pendejo! Ven, ven, ven. ¡Chingao! ¡Chingao! Aguado, 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 aguado. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a sacar lo que necesito. Ahí está. Y ahora sí. ¡Yuuh! Menches, 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 por poquito, Carlitos. Y no la cuento. Ahí está. Ahí está. Vámonos, vámonos. Llévame a donde quieras. Llévame al cielo. Llévame al demonio. ¡Ay! Se iba a caer esta chingader. Ahí está, tío. Ya me iba a aventar así bien valiendo. Madre, muchachos. Qué bueno que todavía tengo un poquito de... De memoria. ¡Ay! Písale, písale, písale. ¡Segunda estrella! ¡Cómo no! ¡Ay, muchachos! ¡Qué pinche nostalgia! La nostalgia está jugando. Yo no. Yo no tengo ni siquiera el control en mis manos. La nostalgia, muchachos. Ah, ese estaba bonito. Creo que era... Había un patróncillo por aquí, ¿eh? Este y este. Damn it. ¿Cuántas oportunidades tengo? Ahí está, ahí está. Ya, ya, ya. Nos ganamos. Una estrellita. ¡Chichichí! Esquinas, esquinas. Primero las esquinas hay que... ¡Hijo de...! ¡Esta! ¡Shit! Ah, nada más son dos errores. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Vamos a acabar este primer mundito. El mundo 1 de Mario Bros. Tres, muchachos. Qué bonito es jugar otra vez esta cosa. Qué bonito es tener la satisfacción de revisitar un jueguito tan importante en la vida de muchos de nosotros, ¿eh? Yo te puedo estar hablando de lo que sea, pero esas serpintitas salen en el Mario 2. Qué bueno que reciclan ciertas cositas. ¡Oh, es terrible! El rey ha sido transformado. Por favor, encuentra la varita mágica. Así podemos cambiarlo de regreso. Deberías de aprovechar, pinche este honguito. Sé tú el rey de ahí. Aquí tenemos que salvar reyes. Y la princesa, díganme. Y la princesa, where it is. ¿Dónde está la princesa? ¿Nesto está la princesa aquí? No recuerdo, muchachos. No recuerdo. Pam, 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 pam. Música épica, muchachos. Esta ponlo en una pinche película y se te saca un desmadre, ¿eh? Se le pone buena. Eso. Hijo de su malano jugando mucho al chingón, ¿eh? ¡Ve, ve, ve, ve! Ahí llegamos, ahí llegamos. Con los cupirris. ¿Ve aquí, no? Ok, venga. Hasta el túnel es más choncho, ¿no? ¡Muere, muere! ¡Léjate de mí! ¿Lo puedo matar así? ¡Ay! A lo mejor no le juego al chido. ¡Ah! ¡Sáquese, sáquese! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, sáquese! ¡El demonio! ¡Muere, muere, maldito, muere, muere! ¡Oh, ese güey saltó bien cabrón, eh! ¡Lo conseguimos, muchachos! ¡Dame la varita mágica! ¡Yum! ¡Va, pa, pa, pa! ¡Va, pa, pa, pa! ¡Va, pa, pa, pa! Es un cetro más que una varita. Le pusieron guantes como varita. ¡Yay! Che Mario va cayendo de una pinche distancia bien cabrona. Pero la magia, la magia de los videojuegos así que caiga tranquilo. ¡Oh, gracias al cielo! Que vuelvo a ser yo otra vez. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Aquí hay una... ¡Ah, ya, ya está! Aquí hay una... Una carta de la princesa. ¡Saludos! Si ves algún fantasma, ten cuidado. Ellos te van a casar si te volteas. Te he dado esta madre para que te ayude a protegerte. La princesa Totstool. Yo no sabía que se llamaba... Bueno, no que se llamaba así, sino que eso es como que su reino vaya. Y hasta aquí vamos a dejar este capítulo, este primer mundo de Super Mario 3 en esta nueva serie en el canal de TurboFoston. Si llegaste hasta aquí, muchache, considera suscribirte y darle un enorme like a este video. Que le echamos muchas ganitas. Nos vemos en la siguiente... En el siguiente capítulo de esta serie. Yo soy Chad. ¡Bye!